Amigos de Boomerang, estamos en Viña del Mar y de camino a la Quinta Vergara, donde se está presentando Peter Frampton, en este momento en el Festival de Viña, en la Quinta Vergara, nos topamos con unos chicos fantásticos que hacen música en la calle, de esta manera. Bueno, estamos con Daniela, esperemos que nadie se lleve ninguna moneda y que sigan aportando. Bueno, ¿cómo se les ocurrió hacer este tipo de música aquí en la calle? Bueno, para que la gente conociera más la música clásica, para que... bueno, en los teatros municipales cobran muy caro la entrada, entonces nosotros salimos a la calle a mostrar lo que hacemos, la música. ¿Son de algún instituto, estudian en algún conservatorio? Instituto de la Universidad Mayor, Universidad Católica, Universidad de Chile, profesores particulares. ¿Y cómo se juntaron? ¿Son amigos de antes, de otros lugares? ¿O se fueron convocando de qué manera? Bueno, mira, nosotros... yo tengo aquí amigos de hace nueve años, yo hace nueve años que toco violín, compañeros que tengo hace seis años, cinco años, y nosotros vinimos en grupos separados ahora a tocar, y nos dio la idea de juntar el grupo, nosotros somos cuatro, mis otros compañeros son cinco, y nos juntamos para que... para tocar. Ahora, lo hacen muy coordinado, lo hacen muy bien, o sea, ¿realmente tiene esto horas de ensayo, o sale porque ustedes saben música y lo hacen por partitura? Lo hacemos porque yo los puedo guiar también en los ritmos, en los tempos, y bueno, porque todos estudiamos también y todos estamos mirando, pendientes, es hacer música de cámara, lo que estamos haciendo. ¿Son de Viña? Somos de Santiago. ¿Son de Santiago? ¿Han estado toda la temporada acá en Viña? Sí, hace dos semanas más o menos. ¿Durante el día, playa? Durante el día, tocamos en el Muelle Vergara. Ah, bueno, pasó el chivo también. Tocamos todo el día. ¿Económicamente? ¿Salen bien? ¿Salen bien parados o alcanza para...? Bueno, pagamos los hospedajes y bueno, lo demás, por lo menos mis compañeros juntan plata para comprarse instrumentos, yo junto plata para irme a estudiar a Europa. Digo, no es por desprestigiar a nadie, pero es bastante más caro mantener estos instrumentos que salir a hacer humor por la calle con algún gatito y haciendo ruido, ¿no? De hecho, sí. ¿La gente valora eso? No, para nada, sí, mira, de hecho, mantener un contrabajo sale más de 300.000 pesos al mes, mantener un contrabajo. Entonces, no, imagínate vos, no sale caro. O sea, aquí, bueno, la gente lo que quiera aportar solamente y bueno, que también vean lo que hacemos y que lo valoren así tal cual, porque tampoco obligamos a la gente a que, oye, tira más de 10.000 pesos, no se puede. Menos a los argentinos. Menos, ¿viste? Bueno, es muy lindo lo que hacen, chicos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.